Alexa Fernández Alexa Fernández Alexa Fernández A mí no me llames, no me busques, menos cuando estás tomando Que tú te pones brincocita, no sabes tomar tu trago Ya no me enfriague más la vida, que ya no soporto tus mentiras No pierdas tu tiempo etiquetándome en el Facebook, eso pasó de moda ya Donde tan bonita y tan cuentera, resultaste una joyita Vete con el que tú quieras, ya eso es parte de tu vida Carro, finca, discoteca, esparra, magia amanecida Porque te pillé, yo estaba ahí, ahí Y en tu corazón, tu alma va a parar Toca huir Toca huir Viviana y Mario Moreno Junior, mire a tu papá, que no me olvides, que no me olvides Ay, ¿no crees que para mí resulta fácil tomar esta decisión? Estarte ya, para buscar culpable, ya te anello y te desprecio Que para todo el mundo tú te crees bonita según tú eres lo mejor Vea pues Pero de nada a ti te sirve esa belleza si el dinero te compró Pobre que se humille simplemente por temor a que pueda perder Eso lo sé, creíste que podía jugar conmigo y el jueguito te salió al revés Como la ves Y ahora vienes con excusas falsas diciéndome que quieres volver Ya para qué Baby, ve tu mundo de mentiras, buena suerte y que te vaya bien Chao No, no me llames, no me busques, menos cuando estás tomando Que tú te pones, brinca y brinca, no sabes tomarte un trago Ya no me friegue más la vida, que ya no soporto tus mentiras No pierdas tu tiempo etiquetándome en el Facebook y me sigas en el Instagram Hombre tan bonita y embustada, resultó la muchachita Vete con el que tú quieras, ya eso es parte de tu vida Carro, finca y discoteca, salió a cara esa griñita Ay, como me lo dijo el doctor David Albuen Regalada y cara